El voto nulo y el voto blanco El resultado de hoy supone una nueva derrota de un presidente y un gobierno desconectado con los ciudadanos y se encamina definitivamente al cambio que Bolivia necesita en las elecciones de 2019. Estoy en política para servir al pueblo de Santa Cruz y al de Bolivia. No estoy para servirme de ello. Mediante el voto blanco y nulo, el movimiento demócrata social recoge este mandato del pueblo de Bolivia. Se compromete a llevar a cabo las acciones necesarias para que esta voluntad alcance su objetivo a través de las instituciones nacionales e internacionales pertinentes.